El Cusco Centro Histórico de Epte está a cinco calles de la plaza principal y cuenta con alojamientos independientes en Cusco. Hay conexión wifi gratuita. Se ofrece té de coca gratuito para combatir el mal de altura. Estos apartamentos están completamente amueblados y se encuentran en el interior del complejo, lejos del ruido de la calle. Todos tienen televisión por cable, calefacción y agua caliente las 24 horas. Además, se proporciona teléfono móvil para llamadas locales. La cocina de los apartamentos está totalmente equipada con horno, microondas, nevera, licuadora, tostadora y cafetera. El Cusco Centro Histórico de Epte proporciona set de bebé que incluye cuna, bañera y trono. Se debe solicitar con antelación. Los apartamentos están muy bien ubicados, a pocos pasos de un supermercado y otros comercios, como farmacias, restaurantes y una tintorería. El Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete se halla a 20 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com